Un atangaray por poquito acabando de suceder, Drew McIntyre sale, aquí no le cortan el micrófono, sabemos que el público de Escocia, incluyendo altos jefes de gobierno, estaban bien incómodos con WWE de ir a este país, hacer tanto dinero, y de momento hacer que uno de sus ciudadanos, que fueron homenajeados, como el caso de Drew, al Salón de la Fama de la Lucha Libre en Escocia, que es muy querido, muy respetado, y perdió. O sea, sea como sea lo de CM Punk y todo, la historia de esto, es que Dolly Dolly presentó un espectáculo donde la gente de Escocia, la gente de Europa, querían que uno de ellos saliera de ahí como el campeón y que derrotara a Dave McIntyre. No sucedió la historia, estaba CM Punk y sabemos que todo está basado en storyline, lo cual es súper bueno. Vamos a lo que acaba de pasar. Sale y dice Drew, bien serio, que se jodió, o que se vaya para, como tú quieras decirlo, molesto con lo que le hicieron, lo que le hizo CM Punk, y renuncia. O sea, esto ocurrió en vivo y podemos enfocarnos en que si es storyline o no es storyline, lo cierto es que es una carta fuerte. Si es un ángulo, se está jugando algo que en la cultura americana es como el niño que dice, viene el lobo, viene el lobo, y miente hasta que ya después lo dice de nuevo y no lo creen. Pasó con la otra empresa, ya con el dueño de la empresa, que de momento utilizaba el micrófono para decir cosas y perdió credibilidad con la gente, no tengo que decir nombre. Entonces hay que tener cuidado con estas historias. De ser verdad es algo bien negativo, de todas formas, por el hecho de que es una estrella grande. Y si es verdad, estamos hablando de que ahora tú como empresa o como creativo, entiéndase el Final Boss The Rock, entiéndase el Triple H, entiéndase el Nick Khan, ahora hay que ir como caminando encima de cascarones de huevo para que no se rompan esto, lastimarle los sentimientos. Y eso es lo que me obliga a mí a decir que si estamos en un momento, y esto no es una historia que si no me das un campeonato como el niño rico, agarro todos los bates que están en juego, las bolas y todo lo que yo traje, los guantes, y nadie juega más. Espero que si es la historia y está provocando que nosotros hagamos esta noticia, que le sea productiva. Y la parte productiva de todo es que CM Punk se fue a lo rudo, lo cual me gusta, porque no necesariamente CM Punk tiene que ser el niño bonito de todo esto. Y creo que esto también va a alegrar a los fanáticos de Escocia y a la gente del gobierno de Escocia de que su ciudadano proteste. El mejor regalo sería en un momento dado que regrese Drew, no te estoy diciendo que sea ahora, pero en continuidad de pensamiento y de storyline, en un momento dado, Drew tiene que ganar el campeonato. ¿Por qué? Porque hay demasiado dinero. Chequea los dineros que se hizo en arena en Escocia. Demasiado dinero y auspiciadores grandes para no hacer algo en un futuro. No tiene que ser ahora mismo. Sabemos que regresó Seth hoy, Seth Freaking Rollins y todo lo demás, pero yo creo que no se puede olvidar dónde está el billete grande también. Los tickets se rompió récord en el país de Drew McIntyre en cuanto a dinero en una arena. No estamos hablando de estadios. Así que todo esto hay que ponerlo en la balanza. Oye, si tú te creías que el trabajo de Vince McMahon lo podría hacer cualquiera, está averiguando, y lo ha dicho ya ayer, ¿no? Triple H, Paul Lebeck lo ha dicho que esto no es fácil. Lo ha dicho en conferencias. Es decir, correr historias donde hay lesiones a veces inesperadas, donde hay situaciones inesperadas, y donde tú tienes que trabajar como esta noche, tres horas en vivo, y después tienes que programar también dos horas en vivo de SmackDown. Ahora tienes en la X lo del campeonato de Speed, más otras situaciones, y los shows que le llaman house shows o eventos en vivo, no televisados. No es nada fácil. ¿Te gustó la historia? ¿Te gustó que Drew dijera me voy? Déjame saber. Por lo pronto, Drew dijo bye bye, sayonada, adiós, adiós, goodbye. ¿Será cierto o es una historia que va a arrancar con todo contra CM Punk? ¿Qué tú me dices? Un atangaray por poquito.